chance cómo están el día de hoy vamos a hacer algo pues relativamente japonés si me siguen estoy seguro que saben que me mamá japón tanto que ellos seis veces cinco de esas fueron en un lapso de un año entonces me encanta japón y hay mil cosas que me gustan de japón pero hay algo pues que puede parecer bastante montando pero que me gusta mucho y son los 7-eleven de japón los 7-eleven de japón son una maravilla venden dulces maravillosos venden pues cosas exóticas para mí algo que me gusta es que siempre fue muy fácil como mantener mi dieta porque por ejemplo iba haciendo dieta keto y literal le venden empaquetado salmón preparado pollo o sea pechuga de pollo preparada empaquetadas al vacío entonces son una maravilla venden unos sanduichitos deliciosos o sea son unos pinches 7 chingones nada que ver con los 7 desde acá discúlpenme 7 mexicanos pero pues no no le hacen competencia pero se están poniendo las pilas porque una de las cosas chidas que venden en los 7-eleven de japón son los onigiri son estas bolitas de arroz muchas veces bueno con la mayor creo que siempre están rellenas pues son bolitas de arroz rellenas de alguna cosa de aire rellenas de salmón de carnes de huevo etcétera etcétera entonces pues son como pinches muy pues muy nutritivo que es rápido lo agarras te lo compras lo abres te lo comes y es diferente a uy me tuve que chingar unas papitas sabritas no y la noticia impactante la noticia chida de hoy que de hecho ya tiene tiempo pero no había hecho vídeo el chiste es que los 7-eleven de méxico están vendiendo onigiris entonces el día de hoy vamos a hacer la prueba no los he probado me he estado esperando para hacer este vídeo entonces hoy vamos a descubrir juntos si los onigiris del 7-eleven la rifan a lo mejor no igual que los de japón pero por lo menos pues hacen el intento por lo menos están decentes están pasables o a lo mejor están súper buenos entonces hoy vamos a descubrir eso entonces pues vamos al 7-eleven con esto de los onigiris del 7-eleven me pasó algo bastante chistoso primero me enteré por un grupo de facebook que había onigiris se me olvidó y luego fui al df y entré a un 7 y los vi pero no los compré porque dije bueno me voy a esperar a hacer el vídeo para comprarlos unos días después pasé a uno que está por mi casa y no tenían entonces dije a caray estuve checando y nunca había entonces dije a lo mejor solo los metieron en el df hasta que después pasé a otro que también está por mi casa pero no me queda tan de paso y ahí sí tenían y entonces ahí es cuando me di cuenta que los había estado buscando en un puto oxxo cabrón malas noticias amigos sólo tenían de sólo tenían uno para empezar sé que hay varios sabores entonces según yo hay de tres sabores entonces la idea era comprar uno de cada uno uno de cada uno para probar los tres sabores pero sólo había uno y de obviamente pues si había uno pues sólo es de un sabor entonces vamos a ir a otro 7-eleven que está aquí a la vuelta esperando ahí sí encontrar los sabores faltantes hola buenas tardes queramos conseguir de los tres sabores obviamente compré dos extra para mi esposa y mi hijo que van a decir a qué culo no nos trajiste nada no bueno amigos pues ahora sí vamos a proceder a probarlos vamos a probar a comparar vamos a ver what the fuck is up voy a comparar un poco con los de japón pero obviamente no espero ni que estén igual ni que les ganen por obvias razones pero pues no más para que se den una idea a ver de qué tan acercado que tan cerca están no sé si ni siquiera existe la palabra acercado pues lo primero que vamos a ver son los sabores entonces como les dije son tres sabores tenemos salmón ahumado este sí se me hace algo que estaba ya de salmón es muy muy común el siguiente este pues obviamente dudo mucho que los onigiris de japón sean de arrachera entonces este está pues tropicalizado es pues lo podíamos ver venir no y este que fue el primero que encontramos es de chuleta ahumada teriyaki no sé si el teriyaki de verdad existe en japón o sea algo así como los cacahuates japoneses supongo que si la verdad no recuerdo haber visto nunca nada que fuera como tal teriyaki en japón pero muchas veces pido las cosas sin saber ni siquiera que eso no esos son los tres sabores que tenemos tenemos uno que sin duda lo encontraríamos allá otro que no estoy seguro y otro que ni de pedo la versión tropicalizada de arrachera hay dos que dicen que medio pican ok entonces vamos a empezar yo creo con el de salmón ahumado lo siguiente que quiero enseñarles es el empaque el empaque me parece igualito al de al de japón tiene de hecho si se fijan viene en japonés dice el onigiri snack viene en japonés tiene aquí sus canjis nada digo es es mexicano hoy si méxico y bueno todo esto es este o no es traído de allá hasta donde tengo entendido me parece que está elaborado en méxico no dice hecho en méxico si son hechos en méxico pero bueno el empaque si es igualito a uno de los que hay allá porque a ver vamos a quedar claros no es como que sólo exista una marca de onigiris en los semen de japón hay un chingo entonces hay muchísima variedad entonces lo vamos a abrir aquí nada más dice abres ahora antes de que lo abra algo con lo que batallé mucho allá es que vienen envueltos como en la en el alga entonces tú dices pues se come con el alga no porque muchas veces come se larga pero cuando le quitaba el empaque la alga se iba con el empaque y estuve checando y así es entonces creo que el alga es un poco más como para mantener la frescura el sabor o no sé o lo corte después con una parte pero hasta donde yo sé el alga se va a venir cuando quitemos el empaque pero a ver le damos la vuelta nos queda aquí así y los separados y ver de hecho hay es que entre el alga y el arroz hay un hay plástico ok entonces no sé si el alga te la comas aparte si es como para frescura pero bueno eso es algo que siempre en japón me pasó entonces punto bueno punto bueno estamos hablando de que está igual a los japoneses pausa 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 soy yo del futuro ya había terminado de grabar el vídeo y le di los suyos a mi esposa y a mi hijo y yo sé que les dije siempre que lo abro pues le quito el alga bien pendejamente y sé que dije que lo traté muchas veces y no sé cómo lo abrió mi esposa que ella lo abrió con todo y el alguita o sea el pendejo aquí soy yo entonces disculpen no entendí ni cómo le hizo pero bueno tal vez no sé leer instrucciones de dibujitos y ella sí pero le voy a dar una mordida pero bueno con el alga pero bueno regresamos al vídeo vamos a probar este que era de chuleta de que era el de salmón ahumado entonces sí pico un poquito el arroz no se siente tan tan chido se siente como tanto pastoso seco diría yo y aparte el picocito no es un picocito que yo creo que probaría ya volvemos un poco más a la tropicalización trae queso philadelphia queso crema yo creo que de todas las veces que voy a japón jamás he comido nada ya que tenga queso crema o sea nada te lo sirven con queso crema y estoy seguro eso sí de que los onigiris de allá no traían queso philadelphia pero bueno aquí está como muy arraigado ya pues no sólo en méxico yo creo que en eeuu todo este lado del mundo en que como que a la comida japonesa pues le ponen queso philadelphia voy a dejar este a un lado al ratito me lo acabo para abrir los otros y probar los chuleta humada teriyaki igual lo abrimos los problemas con este preparamos igual se viene el alga no quiero suponer que esta carne es de cerdo este sí me sabe un poco más a un sabor que podrías comer allá igual el sabor del relleno la chuleta humada teriyaki está bueno igual no más es el arroz lo que lo que se siente un poco pues no también de hecho no sé bien cómo describirlo pero se siente como durillo como pastosillo como raro vamos a probar por último la versión más tropicalizada el de arrachera entonces una vez más lo abrimos a la verga si alguien sabe lo del alga si se supone que me la coma aparte con literal sólo está de adorno para la frescura por favor háganmelo saber en los comentarios muchachos te voy a poner de acá que es donde tiene se ve que trae la carne no no espero que sea la arrachera de mejor calidad obviamente está mal para lo que es pero no no me encanta obviamente no es un sabor no está tan malo no está malo o sea no está súper malo si me gusta pero no me fascina en cuanto a sabor me les voy a ser sincero obviamente no esperaba que fuera exactamente lo mismo que era que me supiera ya pero si esperaba que me transportara un poquito no entonces pues dos de tres están muy tropicalizados acá el queso filadelfia el otro es de arrachera y mi mayor problema yo creo es el arroz el arroz se siente pues así como como que no está bien pero tampoco están pésimos el futuro de nuevo habiéndolo conmigo con el alga mejora bastante me gusta más con el alga entonces sólo tengo que aprender a abrirlos bien obviamente o sea no le quita que el arroz puede mejorar pero con el alga no se siente tanto el tema del arroz que sí me gustaría que lo mejorara pero bueno sólo quería ser justo y decirle la opinión completa aunque ya había terminado del vídeo agradezcanle a mi esposa que que sí le sabe y yo no he estado comiendo ni iris en japón mal bueno durante un año lo hice que fue el tiempo que fui pero bueno ahora sí bye no sé ya no sé cómo va a quedar el vídeo porque esto lo voy a tener que meter así pero bueno los amo besos entonces el último punto que quería tocar era justamente el precio precisamente porque quería probarlo y quería ver qué tanta carne traen estas madres cuestan 36 barros ok la verdad les mentiría si les dijera en japón costaban tanto no tengo ni puta idea normalmente nomás agarraba lo que se me antojaba y pagaba la verdad y me lo tragaba un poco de arroz y un poco de carne pues si se me hace un poquito elevado pero pues considerando así como el factor de que pues es un onigiri y está envuelto y todo lo que conlleva pues no creo que esté tan mal no 36 pesos pues de que te gastes 36 pesos y comas un poquito de arroz y un poquito de proteína tu carnita acá a que te los gastes en unas papas y unos pingüinos pues creo que esta es una alternativa chida no esperaba que fuera súper guau pero sí se quedó un poquito corto de mis expectativas si esperaba un poco un poco más más que nada por la calidad del arroz si mejoraran la calidad del arroz yo creo que sería un producto que sí consumiría seguido ahorita lo ve así como que pues de vez en cuando no si se me atora algo y pues quiero comer más o menos ya digo bueno en el seven hay onigiris que a ver ahora comparándolo con el resto de la pinche oferta del seven eleven de aquí de méxico esto es una pinche joya güey yo me acuerdo que alguna vez compré un sándwich y literal o sea se veía que pues estaba no tan pinche y los hijos de la chingadosa literal estas son las rebanadas de pan y el jamón era de aquí para allá o sea le pusieron el jamón doblado para que parecía que trajera jamón pero en el centro del sándwich no traía ni madres entonces digo de las cosas que puedes comprar en el seven creo que si es de las cosas mejor citas que puedes probar no se va a volver mi snack favorito pero si lo voy a tomar en cuenta entonces pues miren al final esto es sólo lo que los digo yo en una pequeña comparación con los onigiris de japón lo mejor que pueden hacer es ir al ser agarrar sus 36 pesitos comprarse uno dos tres y comérselos probarlos y a lo mejor ustedes les maman a lo mejor no pero bueno ya no nada más se se le quede en lo que les contó el chamo 36 pesitos es es algo pues bastante accesible por lo menos para probarlo una vez está al tiro nos vamos con la esperanza de pronto poder volver a japón de que abran las fronteras y sepan que en cuanto eso pase vamos a estar de regreso compitiendo o buscando cualquier pretexto para regresar muchas gracias por ver este vídeo champs les mando un beso un abrazo y pues provecho japonés itadakimasu perros itadakimasu